Buenas tardes señoras y señores espectadores de televisión española, les saludamos cordialmente desde el estadio San Jacob en Basilea, momentos antes de que comience la gran final de la Copa de Europa de ganadores de Copa que van a disputar el Fútbol Club Barcelona y el Fortuna de Düsseldorf. En imagen el árbitro húngaro señor Karori Palotay con los jueces de línea de la misma nacionalidad y los capitanes de ambos conjuntos Asensi por el Barcelona y Sebe por el Fortuna de Düsseldorf. El ambiente es indescriptible, miles y miles y miles de banderas alemanas, de banderas catalanas y barcelonistas se elevan en esta cálida tarde suiza, más de 22 grados de temperatura y el ambiente es algo impresionante. Aquí estamos 27 comentaristas de las distintas redes europeas e internacionales, son hombres curtidos en estos avatares y me confesaban hace muy pocos instantes que no habían visto jamás nada parecido. Más de 30.000 españoles, más de 30.000 barceloneses y de otras comarcas de Cataluña y del resto del país han llegado por distintos medios de locomoción a Suiza para ver el partido. 16 aviones especiales, 4 trenes especiales, más de 300 autocares. Hoy Basilea, la tranquila ciudad, se ha visto invadida de una afición enferborizada hasta el momento del todo punto correcta. Vayamos ya con las alineaciones. El Barcelona formará con Artola, Subiría, Miguel y Albaladejo, Costas, Nesken, Reshak, Sánchez, Krankel, Asensi y Carrasco. El equipo alemán con Daniel, Breit, Cebe, Valtes, Zimmerman, Conen, Schmitz, Thomas, Alofs, Bomber, Klaus, Alofs y Szil. El Barcelona a la izquierda de la imagen, el equipo alemán a la derecha. Faltan muy pocos días para que se cumplan 10 años en los que el Barcelona actuó también en este terreno frente al Sloban de Bratislava, perdiendo en aquella oportunidad por 3 goles a 2. Y rogamos a los señores espectadores que sepan perdonar si elevamos mucho el tono de voz, pero es que es prácticamente imposible poder dominar el tono, ya que lo demás procuraremos estar fríos para poder transmitir con ecuanimidad el partido. Pero es tan terrible el griterío, tan estremecedor lo que está ocurriendo, que es muy difícil el poder ofrecer a ustedes una transmisión normal. Comenzó ya el partido, ahí tenemos a Carrasco que ha recibido de Álvaro Abejo. Falta contra el FC Barcelona. Va a lanzar el equipo alemán, que ha variado ligeramente su indumentaria, puesto que desde la parte del cuello normalmente luce en una franja roja muy pronunciada. De momento el equipo del FC Barcelona, situado en posición de retaguardia, esperando el ataque del Fortuna de Düsseldorf. Lanzamiento ya hacia el extremo izquierdo, Phil. Este es Klaus Zalov, que ha elevado la pelota a costas. Subiría. Schmid. Avance ahora del otro Klaus Thomas. Y ahora falta de Sánchez. Ha indicado el árbitro húngaro, Karoli Palotay. Un hombre que ya dirigiera al Barcelona en un partido de esta misma competición en Itwich. Con triunfo del equipo inglés 2-1, pero después quedó apeado. Se encarga de lanzar Zimmerman. A su lado se cuesta también a los Zimmerman, el jugador del que se dice que lanza la pelota, balón parado a 128 por hora. Ahí está Zimmerman. Efectivamente. Potencia ha tenido. Dirección hasta el momento poca. Zimmerman, número 4. Artola enviando sobre Migueli. Externamente no se ve, pero lleva un vendaje bastante fuerte y ha sido inyectado para poder salir al terreno de fuego a resultas de su última lesión. Ahí está Nesken, que tiene también algo lesionado el brazo derecho. Schmid. Tebe. Pero ya no vale la jugada. Efectivamente. El árbitro indica calma y al propio tiempo antes ya había señalado falta contra el Barcelona. Tebe es el que ha lanzado ya la falta sobre Zimmerman con el eje de la defensa del equipo alemán. Tebe. Abriendo el juego ya sobre Kohnen, el número 6. Schmid. Ahí está Zimmerman. Decidido a irse al ataque. Ha chocado con Migueli. Sill. El extremo izquierda. Está en estos minutos iniciales el equipo alemán jugando dentro del campo del Barcelona. Sebe. Palón ya sobre Kohnen. Y ahí está Palotay indicando la subiría y también a Sánchez. Un poco de tranquilidad. Sebe. Kohnen. Avanzando el desfortuna de Dusseldorf. Con este lanzamiento ya sobre el delantero centro Bomber marcado por Nesken. Kohnen. Subiría apoyando también la labor defensiva. De nuevo Kohnen. Ha tocado Klaus Aloff. Schmid. Simmerman. Ya sobre Prey. Pasan bien la pelota del equipo alemán, pero sin embargo no llegan hacia el borde del área. Llegan hacia el borde del área, pero no traspasan la misma. Debido al sistema férreo marcaje que está ofreciendo la defensa del Barcelona hasta el momento. Ha despejado Migueli. Simmerman. Y saque de banda favorable al conjunto barcelonista. Ahí está Migueli. Enviando ya el balón sobre Alba Labejo. Ha profundizado a Rechac. Intenta desmarcarse por el lado derecho Sánchez. Atención, ahí está Sánchez. 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 Y gol. A los cuatro minutos y medio. Sánchez. Acaba de marcar el primer tanto del partido. Vean la repetición. Como Rechac. Avanza. Se desmarca Sánchez. Pase muy inteligente sobre Sánchez. Arrancando en posición correcta. Ha pecado muy bien a la pelota. Y el primer tanto para el Barcelona. Sube al marcador exactamente a los cuatro minutos y medio del primer tiempo. Barcelona uno. Fortuna cero. Veamos la repetición de nuevo. Y observen como Sánchez se la arrancó desde atrás. Temple en el joven interior barcelonista. Y elevando la pelota a lo justo. Por encima del portero caído. Barcelona uno. Fortuna cero. Ahí el banquillo del conjunto barcelonista. Ha habido falta de Krankel. Va a lanzar la pelota Klaus Aloff. Tiene que retrasarse un poco más Rechac. El hombre que ha propiciado con su inteligente jugada el primer tanto del partido. Ha despejado costas. Ahí está Zimmerman. Y subiría. Sebe. Y el guardameta Daniel. Conen. Y Zimmerman. Klaus Aloff. Falta de costas. Vean ustedes como costas se disculpa ante Klaus Aloff. Y va a lanzar la falta a Sebe. De nuevo Sebe. Enviando ya sobre el extremo izquierdo a Steele. Se cierra muy bien la defensa del Barcelona por el centro. Arranque de Carrasco. Se dejó ligeramente la pelota atrás. Y apunta está ahora Carrasco de obtener de nuevo una posición idónea para continuar avanzando. Está atacando el equipo alemán por el centro. Ahora un poco de desplazamiento de fuego hacia las alas. Y el delantero centro Bomber. De nuevo Bomber. Artola se le escapa la pelota. Y el gol del empate señoras y señores conseguido por Klaus Aloff. El número 10. Minuto 7 y medio. Klaus Aloff. Acaba de conseguir el tanto del empate. Vean la repetición. Con esta jugada de Klaus Aloff precisamente que es el que toca el balón con la cabeza. El balón va hacia Bomber. Delantero centro. Le pasa la pelota de nuevo. Bomber tira ahora con potencia. Se le escapa la pelota a Artola. Y Klaus Aloff es el que mete el pie a pesar de que Tomas Aloff también lo intentaba. Empate a unos 7 minutos y medio de la primera parte. Barcelona 1. Fortuna de Düsseldorf 1. Qué final señoras y señores no se espera. Vean ustedes de nuevo la repetición. Y como el primero en tocar es Klaus Aloff. Ya estamos aquí en vivo. Con esta falta que va a lanzar Rechac. Lanza Rechac. Excesivamente fuerte a pesar de que le dio el efecto necesario para que la pelota no llegara a salir. Pero hubo excesiva potencia. Ahí está el banquillo. Parte del banquillo del equipo alemán. Rechac de nuevo. Había señalado el juez de línea fuera de juego. Pero el árbitro no lo aprecia. Y Konen. Lanzamiento de banda para el Barcelona. Subiría sobre Rechac. De nuevo Subiría. No puede. Sí. No llegó a salir la pelota. Atención. Centro ahora de Subiría. Y Carrasco que empalma. Tal como venía la pelota. Despejado el defensa. Tomas Aloff y Albaladejo. Y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Albaladejo. La primera tarjeta que aparece. Vean la repetición. Parecía que iban a ofrecernos la repetición del momento en que el árbitro húngaro indicó la tarjeta amarilla. Ahora un poquitín ya más de nerviosismo. Ahí tenemos a Joaquín Ripé. El hombre que se agachaba. Junto con el doctor González Adrio. Y demás elementos técnicos del conjunto barcelonista. Subiría con Schill. Ahora ha sido falta del extremo izquierdo alemán. Se queja Subiría. Vean ustedes el rostro de Subiría. Sánchez. Trompicado. El autor del tanto del equipo barcelonista ha sido trompicado por Schmied. Y se ve sobre su guardameta Daniel. Se van a cumplir 11 minutos de juego de la primera parte. Barcelona 1. Fortuna 1. El gol del Barcelona ha conseguido por Sánchez a los 4 minutos y medio. Y el del empate por Klaus Alhofs a los 7 y medio. Arranque ahora de Carrasco. No tiene sin embargo a nadie que la apoye. Atención. Carrasco ya dentro del área. Y penalti. Penalti. El señor Caroli Palotay ha indicado penalti del equipo alemán en la persona de Carrasco. Vean la repetición. Como Carrasco va avanzando. Se cruza Cebe. Le derriba. Y penalti. Penalti de Cebe. Que va a lanzar Rechac. Atención. Rechac preparado con su clásica flema. Vamos a ver Rechac. Hay que empujar todos un poquito. Intención en el lanzamiento. La anda Rechac. Que lástima señoras y señores. Ha lanzado Rechac. Un hombre con una característica habilidad. Para lanzar este tipo de penas. Vean ustedes. Flojo. No ajustado ni muchísimo menos. Que pena. Vamos a ver de nuevo la repetición. Ahí está Rechac. Ha tirado muy flojo. Y el guardameta Daniel ha atenazado la pelota. Ha sido una terrible oportunidad la que acaba de perder Carlos Rechac. El hombre en quien lógicamente se tienen más esperanzas de que no puede fallar un penalti. Esto da moral al equipo alemán. Era el minuto 12 cuando se producía esta circunstancia en el que Rechac acaba de fallar un penalti importantísimo. Con empate a uno en el marcador. Aprecia ahora la ley de la ventaja el señor Caroli Palotay. A pesar de la falta de Carrasco. Se desmarca Schmid por el centro. Subiría. Migueli. Enviando sobre Krankel que hasta el momento no ha hecho prácticamente nada. Acenti con Nesquen. Rechac un poco más en punta. Balón para Rechac. Ahí está Rechac. Gonen. Rebote para Nesquen. Dentro del área Carrasco y Krankel. Nesquen. Con el delantero centro Pomer. Y finalmente ha sido Cebe. Migueli. Ahí está el extremo izquierda Seel. Se hizo un lío finalmente al Pomer. Se le fue la pelota de los pies y lanzamiento de banda favorable al FC Barcelona. Catorce minutos de juego correspondientes a la primera parte. Uno a uno. Ahí está Joaquín Riffé. Tremendamente preocupado. Recordemos que a los doce minutos penalti favorable al equipo barcelonista. Y Rechac lanzó detuviendo el portero a la pelota. Gonen ha llegado antes que Sánchez. El autor del tanto del Barcelona. Y Daniel. Se dispone a lanzar ya el guardameta del equipo alemán. El SIL que anticipó a Subiría. De nuevo SIL. Lanzamiento de banda para el conjunto germano. Lanza SIL sobre Conen. Lo ha hecho antirreglamentariamente con un pie dentro del campo. Y lanzamiento ahora favorable al Barcelona. Mientras continúa sin interrupción alguna el gritorio ensordecedor desde que comenzara el partido. En realidad desde casi un par de horas antes. Va a lanzar el saque de banda Conen. Están los jugadores actuando de forma pelotonada. Solamente en parcelas muy reducidas. Sin abrir nuevos espacios. Falta de Carrasco. Sebe. A Zimmerman. Falta de Asensi a Zimmerman. El capitán del conjunto barcelonista Sensi. Que a pesar de haber hecho falta ha logrado evitar la penetración del peligroso defensa del equipo alemán Zimmerman. Va a lanzar Klaus Allofs. El autor del tanto del empate para el Fortuna de Dusseldorf. Asensi. Sánchez sobre Carrasco. Ahora Costa se va un poco más hacia delante. Venlo ustedes en la parte derecha de la imagen, en el lado superior. Alba Labejo. Sobre Carrasco. Asensi a su lado para apoyar. Ha tocado finalmente Valtes. Lanzamiento para Asensi. Carrasco. Muy bien Carrasco. Con esta finta Valtes. Asensi. De nuevo Carrasco. Y ya finalmente Sebe hacia Klaus Allofs. Nesken. Desarboró a Sebe pero no hubo bueno el pase de Nesken. Hay bastantes errores. Tanto en uno como en otro bando. Ahora a punto ha estado Krankel de recoger el error de Valtes. Se observa un nerviosismo tremendo tanto en uno como en otro bando. Sebe sobre Klaus Allofs. Zimmerman, Krankel. Intervención también de Schmid. Y Kohnen. Zimmerman. Baja también a defender el del acero centro. De momento el punto de mira del artillero alemán. Zimmerman. Es muy elevado. Ahí está Zimmerman volviendo de nuevo a su posición defensiva. El juego hasta el momento. Es más espectacular que brillante. Y espectacular sobre todo no por la calidad del juego. Sino por lo mucho que se juegan ambos equipos. Y sobre todo por la tremenda hinchada. Puesto que si hay 30.000 españoles aquí. Unos 20.000 alemanes. Han llegado también. Desde su patria para presenciar este encuentro. Hay un jugador alemán, Brey, caído en el suelo, en el borde del área. El árbitro ahora para el juego ante el avance del Barcelona. Para que sea atendido el defensa derecho, Brey. El Barcelona llevaba la pelota con Costas y Rechac. Y el árbitro, señor Palotay, detuvo el juego para que fuera atendido el número 2 alemán, Brey. Y hasta el momento llevamos 19 minutos de la primera parte. Y el resultado es de Barcelona 1, Fortuna 1. Mientras está atendiendo al jugador alemán. Digamos que observamos también fuera de monitor. Ahora nos enfocan ya las cámaras autónomas. Como Sánchez, que tiene parece que algunas molestias. No físicas, sino materiales en cuanto a los tacos de la bota. Y aquí están ya reparando correspondientemente el taco. Mientras, en el banquillo, caras serias hasta el momento. En el banquillo del Barcelona, por supuesto. Se ve que no eran los tacos adecuados los que estaba utilizando hasta el momento Sánchez. Y de ahí el cambio. Mientras tanto, digamos también que ya en el terreno se ha iniciado el juego. Se ha reanudado. Ahí tenemos a Rechac. Se repuso Prey. Sánchez de nuevo ya en el campo. Al Balabejo. Parece que Prey no va a estar muchos minutos en el terreno de juego. Puesto que hay un cuadro alemán ya preparándose para efectuar la sustitución. Ahí está Stebe. Con Klaus Alhoff. Asensi. Iniciando el ataque del Barcelona. Carrasco. Hacia Sánchez a pesar de su carrera no puede llegar y la pelota se pierde. Primer cambio que va a producirse desde que comenzara el partido. Ahí tenemos a Veikel. Número 13. Que seguramente sustituirá dentro de muy pocos instantes a Prey. Asensi. Costas parece que el Barcelona va acelerando un poco más el juego. Subiría. A Sánchez se encuentra muy cerca. Engatilló por atrás Valtes. Carrasco le quitó la pelota. La dureza ahora empieza a asomar en el terreno de juego. Está muy contemporizador el árbitro húngaro, señor Karolipalotay. Y... Conen. Ha dejado atrás a Krankel. Lanzamiento ya sobre Zimmerman. Bomber. Y Neskens con Zimmerman. Rebotó la pelota finalmente. Neskens saque de banda para el Fortuna. Seve. Smith. Está siendo atendido mientras tanto a un Prey en la banda. Y es posible que el cambio que Yaski anunció no se efectúe al menos de momento. Carrasco. Asensi. Ya sobre Krankel. Enfrente tiene a Zimmerman. Krankel. Avanzando por el lado que le es más propicio. Atención. No puede entrar en el área Krankel. Que es el lugar en donde se producen normalmente las situaciones de peligro que él protagoniza. Falta ahora contra el Fortuna de Tussueltor. 23 minutos de juego de la primera parte. Barcelona 1. Fortuna 1. Recordemos que a los 12 minutos. Rechac falló un penalti. Lo lanzó flojo. Y Daniel lo detuvo sin dificultades. Va a lanzar esta falta Rechac. Sobre Nesken. Asensi dentro del área. Nesken. Lanzamiento a Asensi. Y Daniel, señoras y señores. Ha tenido una fortuna extraordinaria. Al lograr atajar la pelota en el último instante cuando prácticamente se colaba. Ahí está Asensi. Vean la repetición. Asensi se coloca en buena posición. Peina perfectamente. Y con la mano derecha. En un alarde. De agilidad, Daniel ha logrado desviar la pelota. De nuevo el banquillo del Barcelona con Joaquín Riffé. De nuevo la repetición del estupendo cabezazo de Asensi. Y luego ya al intentar meter el pie y elevarlo por encima de la cabeza se le mostró falta y se disculpa. Ahí está el cambio. Se ha retirado ya Prey. El número 2 del equipo alemán y ha entrado para sustituirles de Eichel. Número 13. Subiría. Costas. Aparece en imagen ahora Migueli. Sobre Carrasco. De nuevo Migueli. Asensi. No está jugando bien el Barcelona. No está jugando bien el conjunto barcelonista. Independientemente de las tremendas ganas que está poniendo en el juego. Pero este no sale como sería de desear. Ahí está Rechac. ¡Atención! Buen disparo el de Rechac. Ahí tenemos al autor del lanzamiento. Vean la repetición de este tiro de Rechac. Ha visto un pequeño hueco en mitad de Krankel y Sebe. Pero el balón se le fue demasiado. Sebe. Concubiría. Costas Migueli. Sebe. lanza ahora Smith ya sobre Klaus Alops y Costas ha sido Costas zancadiliado por Alops en el momento en que iba a lanzar Asensi sobre Cebe Tomas Alops Carrasco al baladejo y finalmente lanzamiento de banda para el FC Barcelona ha sido Rechac agarrado por Conen falta clara en el banco del equipo alemán también lógicamente preocupación por el resultado ahí en primer término el señor Tippenauer que es el preparador del conjunto de Düsseldorf para lanzar Rechac y dentro del área se encuentran 5 jugadores del Barcelona vamos a ver si alguno de ellos logra conectar el remate final no ha lugar directamente fuera el lanzamiento de Carlos Rechac los marcajes tanto de uno como de otro equipo son muy estrechos pero tanto el Barcelona como el Fortuna están jugando en zonas muy marcadas y sobre todo muy reducidas de ahí que en un momento dado se encuentren 10, 12, 14 jugadores en una zona reducidísima de espacio no se juega en ningún momento al menos hasta este instante al espacio libre y sobre todo tendiendo al desmarque del hombre esperando que llegue después el valor hasta el momento esto no es así y de ahí que el juego al menos a nuestro juicio sea muy deslucido Sánchez ha tocado Paltes subiría sobre Migueli el público está animando al Barcelona y Krankel pero estaba demasiado lejos para poder rematar con eficiencia y sobre todo con peligro de gol el público decíamos está repitiendo como si se encontraran en el estadio del Fútbol Club Barcelona el grito de su equipo de Barça Barça, Barça da la impresión de que están jugando prácticamente en casa Schmidt y Sánchez falta de Sánchez a Conen y ahora subiría luego en la inercia de la carrera se ha disculpado al darle a la pelota que impactó en la parte baja del estómago de Conen va a lanzar Seve Asensi Rechac hacia Krankel al rebotar el balón en Zimmerman favoreció sin embargo la posición de Krankel pero este no pudo aprovechar van a cumplirse 30 minutos de juego de la primera parte y prosigue el resultado que se estableció en el minuto 7 y medio de Barcelona 1 por Tuna 1 avance sobre Klaus Alovs atención había dos jugadores del equipo alemán por un defensor solamente en aquel instante Seve Seve sobre Schmid Thomas Alovs y Carrasco balón hacia Rechac no hay efectivos en la delantera ahora solamente Neskent es el que va hacia adelante ahí está en su autopase y Bomber el teórico delantero centro marcado siempre por Neskent intentaba frenar el avance del holandés Bomber es el número 9 pero no está jugando casi nunca en el clásico puesto de ariete sino como media punta y teniendo como hombre que le marca a Neskent ahora se está desmarcando Zimmerman atención y también Smith ahí está Smith Migueli Zimmerman recoge de nuevo Migueli metió el pie con mucha decisión Zimmerman quedó tendido es ahora Rechac el que avanza sobre Sánchez Crankel junto al punto de penalti balón para Sensi y los avances del Barcelona quedan irremisiblemente perdidos cuando se llega al borde del área este es Zimmerman ya se levantó después de la entrada de Migueli avanza en tromba ahora el equipo alemán con 5 hombres Zimmerman se une también el delantero centro teórico Bomber este es el que recibe la pelota los dos Salovs y Sill bordeando el área de castigo este es Sill con subiría atención ha entrado Miguel en acción hasta el momento Migueli está haciendo un auténtico alobarte en el eje de la defensa del Barcelona a pesar de su lesión Migueli está actuando con un tremendo punto honor y con una gran eficacia Sánchez el que marcó el tanto del Barcelona ahí está el preparador barcelonista falta de Neske Zapomer lanza ahora Konen Rechak Krankel intentando el desmarque por el lado izquierdo Valtes anticipándose a Carrasco Seves Zimmerman ahora el defensa derecho Beichel el que sustituyó a Brey se ha colocado como un delantero más picando la pelota sobre Sill subiría y Sánchez Costas Carrasco lanzamiento favorable al Barcelona está ahora adelantando un poquitín sus líneas del conjunto barcelonista Carrasco con él Valtes Asensi Rechak el apoyo de los jugadores del Barcelona es excesivamente largo entre un jugador y otro hay mucho espacio uno de los recuerdos que el Barcelona ha entregado al equipo alemán el banderín del club con el bordado de la fecha de hoy Rechak Nesquenz Crankel a la izquierda Albaladejo también ahora al ataque atención Rechak Carrasco estaba dentro del área le pilló un poco la pelota contra pie atención y Asensi gol Asensi acaba de marcar a los 34 minutos el segundo tanto para el Barcelona en jugada de Carrasco vean como le pilla contra pie el balón sin embargo Cebe tampoco está muy al tanto logra llevarse la pelota Carrasco se le escapará ahora a Daniel y Asensi mete el pie y marca el segundo tanto Barcelona 2 Fortuna 1 de nuevo la repetición Asensi oportunísimo con la pierna derecha marcando el segundo tanto para el FC Barcelona 34 minutos de juego del primer tiempo ya cerca de 35 Barcelona 2 Fortuna de Düsseldorf 1 oportunísimo Asensi ante el lanzamiento de Carrasco se le escapó como vieron ya en repetidas ocasiones la pelota al guardameta y el segundo tanto para el marcador del FC Barcelona mientras arrecian en los graderíos los gritos de Barça y el tremolar de las banderas Konen y Rechac no aprecia la ley de la ventaja el árbitro húngaro señor Palotay perjudicando sensiblemente al Barcelona y favoreciendo al infractor va a lanzar Rechac intentó meter la cabeza a Krankel pero ha despejado Bebe digo Beichel y saque de esquina para el Barcelona ahora aparecerá Rechac que va a lanzar el saque de esquina y dentro del área para el Barcelona Asensi Krankel Nesken y Carrasco despejó Beichel al balabejo Nesken y a punto ha estado Nesken antes de conseguir el tercer tanto en este pase de al balabejo y ahí está Nesken en el centro de la imagen que se revolvió muy bien lanzó raso vean ustedes otra vez ahí está Nesken a la media vuelta y muy cerca del palo ha pasado la pelota señor Schipenauer en primer término a la derecha entrenador del Fortuna nervioso y preocupado se ve al balabejo sobre Krankel Migueli y balón atrás sobre Artola 37 minutos y medio de la primera parte 2-1 para el Barcelona se ve sobre Zimmerman acude costas mete el pie falta contra el Barcelona va a lanzar Zimmerman sobre Conen a la izquierda tiene el extremo derecho Smith ahora Bomer delantero centro se coloca en posición delantero centro efectivo Rechac indicando indicando a Migueli la posición de la izquierda Carrasco lanzamiento para el Fortuna Klaus que el Fortuna hasta el momento recordemos el penalti lanzado por Rechac que no entró puesto que detuvo el portero y el cabezazo tremendo de Asensi con Daniel que despejó en el último instante el Fortuna por su parte no ha gozado de oportunidades de gol atención ahora es el Fortuna del Cabanza Migueli y el lanzamiento de Beikel el defensa derecho directamente fuera el Barcelona aguantando la pelota esperando que vayan transcurriendo los minutos y procurando evidentemente poner nervios a su contrario para que avancen un poco más en líneas y poder de esta forma prodigar el contraataque Feikel Sebe sobre Schill de nuevo Sebe Nesken Sassensi Rechac balón hacia Krankel fuera de fuego de Krankel no se ha dado cuenta Krankel de que el banderín del juez de línea fue levantado y que el árbitro indicó la circunstancia ni Krankel ni el jugador alemán Zipperman puesto que continuaba en su juego particular allá en la esquina mientras hacía ya algunos segundos que el árbitro había indicado la circunstancia del fuera de juego de Krankel 41 minutos de la primera parte Barcelona 2 Fortuna 1 el Barcelona marcó los goles Sánchez a los 4 y medio y a los 34 Acenti atención atención Sill acaba de marcar el tanto del empate 41 minutos y Sill en un fallo tremendo de toda la defensa del Barcelona ha conseguido el tanto del empate veamos la repetición Sill un centro parabólico 4 defensores 5 ahora nadie llega Artola no sabe que hacer y Sill marca prácticamente a placer el tanto del empate un gol que ha sorprendido extraordinariamente puesto que el centro parabólico muy envenenado 5 defensores del Barcelona que no pueden llegar Artola no salió con decisión y Sill marcó el tanto del empate así pues a 3 minutos del final del primer tiempo Barcelona 2 Fortuna 2 en honor a la verdad hay que decir que de los 5 defensores que estaban solamente uno el que marcaba al hombre que centró y el que estaba cerca de Sill o sea subiría podían en realidad atajar el centro los otros 3 los que estaban debajo de la parábola del balón era totalmente imposible que lo hicieran una jugada muy inteligente la de Peigel que fue creemos el que centró al observar la posición desmarcada aunque fuera atrasada de Sill y este al observar que el balón empezaba a ir por el aire empezó a correr llegando primero que nadie empate a 2 faltan 2 minutos para que termine el primer tiempo en esta gran final de la recopa de Europa que se juega en el estadio San Jacob de Basilea transmitiéndose a infinidad de países entre los que podemos destacar por lo exótico para el público español a Dubai Arabia Saudí y Kuwait así como algunas también de Singapur de Bangkok y de Japón en realidad estas últimas emisoras de Asia han solicitado la grabación íntegra del encuentro para ofrecerlo en horas de máxima audiencia en sus respectivos países Albalabejo Carrasco lucha de Carrasco con Valtes después de la alegría que llegó a transformar los rostros de los que están en el banquillo del Barcelona de nuevo asoma la preocupación Costas Carrasco otra vez Costas cerca del punto de penalti casi encima del mismo Asensi poco más atrás ahí está Asensi y Krankel ha sido falta del jugador alemán Sil precisamente el autor del segundo tanto que empujó a subiría 30 segundos para el final de la primera parte empate a dos va a lanzar Costas ha despejado Febe de nuevo Alops Klaus Alops sobre Thomas Alops 20 segundos para el final del primer tiempo Dubiria Nesken Bomer Dubiria a punto de recibir un patadón de Schmid Reshak fallo de Reshak en la entrega pero fuera de juego de Alops ha sido un fallo de Reshak en la entrega pero afortunadamente para el Barcelona Klaus Alops el número 10 se encontraba en fuera de juego y no solamente él sino también Thomas Alops pasan ya 16 segundos de los 45 minutos reglamentarios lanzamiento de Artola Zimmerman Klaus Alops Costa de nuevo corte de Zimmerman y en este instante el árbitro húngaro el señor Carole Palotay indica el final de la primera parte con el resultado de un FC Barcelona 2 Fortuna de Düsseldorf 2 por el Barcelona marcaron Sánchez y Asensi y por el Fortuna Klaus Alops y Zil y nada más de momento señores devolvemos la conexión a Madrid de nuevo con ustedes señoras y señores desde el estadio Sánchez de Basilea cuando hace escasos segundos que acaban de saltar al terreno de juego los componentes del Fortuna y del Barcelona para dar comienzo a la segunda parte de este encuentro final de la Copa de Europa de ganadores de Copa en este segundo tiempo el Fortuna a la izquierda y el Barcelona a la derecha no hay cambios en relación con los hombres que han terminado los primeros 45 minutos puesto que recordemos que en el equipo alemán hubo un cambio se retiró lesionado el defensa lateral derecho y fue sustituido por Vail precisamente el hombre que centró lo que sería el tanto del segundo empate para el Fortuna de Düsseldorf ahí está Konen junto con Schmid y falta de Neskens avanza el conjunto alemán con Bomer ahí está Peilk casi como intentando repetir el centro de la primera parte Asensi sin embargo se opuso y falta de Asensi a Peilk va a lanzar Klaus a los cuatro jugadores dentro del área del equipo alemán muy espectacularmente Migueli que ha sido ahora derribado por el jugador alemán Zimmermann el árbitro lo ha visto y tarjeta amarilla solamente tarjeta amarilla cuando Zimmermann le ha pegado una patada a Migueli estamos viendo a través del monitor que ocurría y como lo tenemos prácticamente en línea también en el campo observamos como después de que Migueli hiciera la tijereta delante de Zimmermann este se revolvió vamos a ver si se puede aquí observar de nuevo vean el monitor ya la cámara sigue lógicamente hacia el otro lado pero nosotros en aquel momento estábamos mirando el campo y vimos como Zimmermann le pegó una tremenda patada a Migueli el árbitro se dio cuenta de la circunstancia y le mostró la tarjeta amarilla es probable que en esta toma pueda ser más evidente el momento de la agresión ahí está Migueli también en falta con esta tijereta por supuesto y ahí Zimmermann vean ustedes como con la pierna derecha le ha pegado un tremendo patadón a Migueli cayendo hasta el suelo con esta toma con la cámara detrás de la portería se ha visto perfectamente la acción punible de Zimmermann aunque todo hay que decirlo anteriormente Migueli también había despejado en tijereta sin la mínima distancia que ordenan los reglamentos Asensi Rezac que tiene una lucha terrible con Conen a ver Sánchez y gol pero no vale no vale el tanto de ahí la posibilidad de la defensa puesto que el árbitro había indicado ya fuera de juego ya extrañaba muchísimo que todos los defensores del equipo alemán estuvieran tan pasivos tan quietos ante el paso del balón por encima de sus cabezas y Sánchez pudiera rematar prácticamente a placer continúa pues el empate a dos cuando se llevan tres minutos y quince segundos de la segunda parte Klaus Alovs con Migueli lanza el propio Klaus Alovs a Conen ha entrado costas se ha llevado ya el balón sobre Krankel va a intentar el apoyo Carrasco continúa Krankel con Zimmerman y Cebe no apoya a nadie a Krankel y al final ha perdido la pelota el único que intentaba el apoyo era Carrasco pero se fue hacia el centro por si llegaba el pase pero para apoyar a Krankel que estaba marcado primero por Zimmerman y luego por Cebe no acudió ningún compañero el vehículo costas Asensi subiría ya sobre Carrasco ahora Krankel en el centro y Rechac como extremo izquierda Asensi también subiría se ha ido hacia el ataque falta de Beigel Asensi Bordeando la línea frontal del área Carrasco Krankel Neskens y Rechac ahí va Krankel ha despejado Zimmerman balón para Thomas Alops este es Thomas Alops dio la impresión en principio de que se llevaba el balón con el hombro con él intervención de Migueli Alops de nuevo Migueli y lanzamiento para el Fortuna de Tudeltor va a lanzar Seve sobre Bomer el lanzamiento es favorable al Fortuna indica el juez de línea pero el árbitro indica totalmente al contrario ahí tenemos Artola que no ha tenido mucha fortuna en los dos goles que ha encajado en el primero se le escapó la pelota y en el segundo no tuvo decisión en salir y aunado también con el fallo de subiría permitió que el extremo izquierda Sil marcara el tanto del empate cuando faltaban apenas 4 minutos para que terminara el primer tiempo Barcelona 2 Fortuna 2 ahora se oyen más los gritos de Fortuna Fortuna y los aficionados barcelonistas están un poco cariacontestidos la verdad es que los seguidores alemanes están ahora bastante más eufóricos y de ahí que sus gritos lleguen seguramente a ustedes a través de los micrófonos de ambiente Zimmerman iniciando el ataque de su equipo con Pomer a la derecha sin marcaje puesto que Nesken se ha dedicado a Zimmerman se le fue el pie a Nesken ahora Palotay ha dialogado con Nesken Zimmerman lanzó la falta sobre Seve Klaus Alhoff continúa Klaus Alhoff con Costas indica el señor Carole Palotay que continúe el juego que la carga fue legal avanza el conjunto barcelonista con Carrasco sobre Sánchez digo Zubiria perdón Sánchez se encuentra al lado de Zubiria ahora se va hacia la punta derecha del ataque barcelonista Carrasco Zubiria haciendo la pared con Carrasco el pase iba dirigido a Krankel pero ha sido Zimmerman el que se ha elevado la pelota sobre Pomer le quita le quita Carrasco la pelota a Bomer pero haciéndole falta lanzamiento para el Fortuna no están conformes en el banquillo del Barcelona con la apreciación de la falta a cargo del señor Carole Palotay Zimmerman hacia Pomer en una de las pocas ocasiones en que se les puede ver dentro o cerca del área Schmid con él Migueli y también Sánchez otra vez Pomer se cumplen ahora cerca ya de nueve minutos de juego correspondientes a la segunda parte resultado Barcelona 2 Cortuna 2 este es Konen el número 6 del equipo alemán están mucho más aplacados los jugadores y los ánimos en este inicio del segundo tiempo seguramente debido al esfuerzo también que prodigaron con ilusión durante los primeros 45 minutos está realizando un juego exclusivamente práctico dejando la belleza que pueda tener en algún momento el fútbol dejando aparte la estética y yendo exclusivamente a lo que importa de la manera que sea los goles Migueli está haciendo el auténtico puntal del sistema defensivo del Barcelona Migueli Artola muy inseguro y Costas está excesivamente adelantado y hay que Migueli tenga un trabajo agotador hasta el momento con el que se va a hacer fuera de juego de Klaus Aloff claro fuera de juego del número 10 alemán Klaus Aloff tiene 22 años y es el máximo goleador de la Bundesliga alemana Valdez arrancando ahora Smith ya sobre Klaus Aloff ha ensayado disparo desde muy lejos Klaus Aloff y a punto ha estado de sorprender a Artola y parece incluso que rozó la pelota en algún jugador del Barcelona puesto que se va a lanzar saque de esquina veamos otra de la jugada muy lejos estaba y tocó el balón en Costa afortunadamente para el Barcelona puesto que si Costa no llega a rozar la pelota es muy probable que el balón se hubiera colado pasó muy cerca del palo Carrasco Rechac contraataque del Barcelona con Krankel en la punta derecha pero la pared se deshizo cayeron los materiales uno a uno y el balón para los alemanes Sil falta de Neskent Astil va a haber un cambio en el conjunto barcelonista parece que es Tela Cruz el que va a entrar en juego ahí tenemos a Tela Cruz vamos a ver a quien se dispone a sustituir al baladejo al menos vemos ya los cartones que uno de los empleados del estadio lleva el 12 y el 5 el 12 es el de Tela Cruz y al baladejo que no sabe que tiene que ahora sí se vaya al baladejo y va a entrar Tela Cruz para sustituirle al baladejo recordemos que tenía una tarjeta amarilla aunque no haya sido precisamente ese el motivo por el que le haya sustituido rife por Tela Cruz ha recibido un golpe al baladejo ha sido ligeramente auxiliado por Ángel pero parece que no está en condiciones físicas para continuar en lo que resta de partido y de ahí que haya sido sustituido era el minuto 12 cuando se producía esta circunstancia enviando a Artola ya la pelota sobre Carrasco siempre marcado por Paltes engañó el bote al igual que antes lo hiciera Migueli ahora también despejado pero no aún en tijereta sino con un pie en el suelo Paltes Nesken le quitó la pelota Thomas Alox se ha revuelto Nesken antirreglamentariamente y tarjeta amarilla ya anteriormente Nesken había tenido sus más y sus menos con el árbitro habían dialogado en más de una oportunidad por alguna entrada brusca y de ahí que en esta ocasión cuando cayó Klaus Alox el árbitro le ha indicado ya la tarjeta amarilla falló subiría en el despeje saque de esquina ahora para el conjunto alemán va a hacerlo efectivo Klaus Alox y cinco jugadores del Fortuna de Düsseldorf se colocan en posición estratégica dentro del área de castigo del FC Barcelona lanza Klaus Alox ha despejado de la cruz ahora Migueli Rechac enviando ya a Dera Cruz Gonen no practica la ley del fuera de juego o la táctica del fuera de juego el conjunto barcelonista ello quiere indicar que la condición física de los jugadores no es la más óptima tampoco se van a cumplir 15 minutos de juego del segundo tiempo Barcelona 2 Fortuna de Düsseldorf 2 los goles del Barcelona Sánchez y Asensi los del Fortuna Klaus Alox y Phil que a los 12 minutos falló un penalti Rechac ha habido falta ahora de Migueli muy astuto Migueli saltó pero cuando bajó le dio un codazo al pequeño Thomas Alox este es Dela Cruz Seve Schmid de nuevo Seve Migueli el balón para Carrasco Rechac que es el otro delantero vean usted en la parte inferior de la imagen falta de vehicle el árbitro no lo indica lo que dio la impresión de que era una falta clarísima de vehicle a Carrasco y si el fuera de juego digo el saque de banda favorable al conjunto alemán está jugando muchos más minutos el Fortuna dentro del campo del Barcelona que al revés se está adueñando del centro del campo el conjunto alemán vamos a ver si en algún contraataque el Barcelona logra el desempate Rechac muy largo el pase a Krankel Zimmerman sobre el guardameta Daniel que en este segundo tiempo casi no ha intervenido en la primera parte sí que tuvo ocasión de lucirse recordemos aquel rechace en el último instante ante el cabezazo de Asensi cuando parecía que la pelota se colaba y después al detener el penalti lanzado por Rechac Subiría Sánchez cambiando el juego totalmente al otro lado sobre Terracruz Asensi se ha elevado la pelota Asensi demasiado largo ahora el pase sobre Terracruz y lanzamiento de puerta para Daniel no cesan ahora los gritos de fortuna 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 que están acallando totalmente a los que antes se oían de Barça 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 Klaus Alhoff atención peligro ahora Klaus Alhoff el goleador tuvo que hacer falta Miguel y se iba con una flecha Klaus Alhoff número 10 del equipo alemán autor del primer tanto de su equipo se iba con una flecha ya hacia el portal de Artola y Zimmerman el jugador que está a la izquierda es el que lleva la pelota en la mano que va a ensayar de nuevo su potentísimo disparo también se ha la Klaus Alhoff e incluso Cebe es un tiro libre directo vamos a ver finalmente quien lanza Cebe es el que está cerca de la pelota atención Klaus Alhoff el balón hacia Valtes no logró pasar subiría continúa Valtes Nesken Miguel hizo falta de nuevo a pesar de la lesión del ventaje compresivo que lleva en su clavícula y suponemos del inyectable Miguel está actuando casi casi como si fuera plenitud de condiciones físicas hemos visto durante unos instantes a Olmo hacer algunas carreras pero ha vuelto a sentarse otra vez disparo tremendo de Zimmerman potentísimo pero directamente fuera veamos la repetición del lanzamiento de la falta a cargo de Zimmerman Artola observando la trayectoria de la pelota ya en vivo Connett Klaus Alhoff rebote y saque de puerta 20 minutos han cumplido del segundo tiempo Barcelona 2 Fortuna 2 encuentro final de la Copa de Europa de ganadores de Copa que se juega en el estadio Saint-Jacob de Pazile aquí en Suiza con Nesken que avanza Krankel Nesken de nuevo posición correcta no ha llegado Carrasco atención Krankel y finalmente ha sido Baltes el que ha logrado enviar la pelota afuera de la cruz Carrasco ahora anima la afición barcelonista Baltes luchando tremendamente con Carrasco primero golpe después patada y finalmente falta que decreta el señor Caroli Palotay ahora es Martínez el que está efectuando ejercicio ahí le tenemos y seguramente va a entrar en juego primero fue Olmo el que hizo algunos ejercicios de calentamiento se sentó rápidamente y ahora Martínez casi sin calentar va a entrar en juego sustituyendo a Costas segunda y última sustitución por parte del Barcelona minuto 21 va a lanzar la falta Reixac Nesquenz en palmones el lanzamiento de la falta de Reixac Martínez Asensi colocado en posición muy retrasada de la cruz Martínez primer balón que toca en los segundos que lleva en el partido va a lanzar de la cruz el saque de banda Martínez Reixac se ha emparejado con Martínez Reixac ahí le tenemos llegó antes atención falla ahora en la entrega pero finalmente Esteve dándose cuenta de la peligrosa proximidad de Krankel envió la pelota sobre su guardameta Daniel marcajes férreos estrechísimos y cierta dureza que en algunos momentos pasa de lo deportivo ahí está Reixac con Kones de la cruz intenta continuar de la cruz Martínez finalmente se ha elevado la pelota el equipo alemán por mención de Smith es el vehicle ha regateado haciéndolo el túnel a Asensi pero afortunadamente perdió el equilibrio afortunadamente para el equipo español Nesken de la cruz Martínez un juego aéreo que no lleva y no conduce prácticamente a nada finalmente el balón para los alemanes salta ahora de Carrasco y Carrasco que se duele vamos a ver qué es lo que ha pasado da la impresión antes que Klaus Salos es el hombre que estaba más cerca de Carrasco y el que puede haber metido el pie pero el señor Caroli Palotay se encontraba allí mismo también ya se ha levantado Carrasco y va a lanzar la falta Zimmerman una vez más Miguel el primero en despejar Krankel Carrasco ahora Paltes lanzamiento para el Barcelona Krankel iba preparándose perfectamente Krankel el balón con su pierna izquierda para un poco más adelante lanzar pero fue objeto de falta Rechac ya se encuentra también preparado para efectuar el lanzamiento así como Krankel Ginés quince un poco más atrás Krankel fue elevando la pelota a medida que se acercaba la portería Schmid Kronen un hombre que cuando se va al ataque normalmente no le marca a nadie ahí está Subiría con Sil que intenta meter la pierna Kronen el número 6 del equipo alemán es el que se carga de marcar a Rechac pero cuando Kronen se va adelante no baja Rechac y de ahí que se encuentre Kronen sin hombre que le obstaculice hasta que no llega precisamente cerca ya de la línea frontal del área Martínez va a lanzar la falta a Asensi que desde que Costa se fue hacia los vestuarios que fue sustituido por Martínez han hecho el troque de posiciones Asensi la defensa y Martínez mucho más adelantado Sánchez Martínez con Bale ahora Sil cuatro delanteros cinco defensores no llega Bale se le fue el balón lanzamiento de banda para el Barcelona 26 minutos y medio se han consumido ya correspondientes a la segunda mitad y prosigue este resultado de 2-2 que quedó establecido en el minuto 41 cuando Sil logró el segundo gol para el Fortuna recordemos que en el caso de que al final de los 90 minutos reglamentarios se llegara con empate a dos se jugaría una prórroga de 15 minutos de 30 minutos o sea dos tiempos de 15 atención Cankel y Cankel ha tenido con su buena pierna con la izquierda y dentro del área la oportunidad ha tirado efectivamente al centro de la portería veamos la repetición y Daniel detuvo la pelota preparándose bien la posición con el cuerpo aguantando al defensa contrario tiró bien pero el guardameta alemán Daniel detuvo otra vez el Barcelona a la carga con Cankel saque de esquina va a lanzar Rechac Cankel ya dentro del área así como Carrasco acude ahora también Martínez al igual que Nesken gran salto el de Nesken y potente cabezazo el del holandés vamos a ver si hacia allí va la pelota Rechac hacia Nesken efectivamente y a punto a estado de marcar buscando Rechac la cabeza de Nesken y arrancando este cuando sale la pelota de la esquina entonces Nesken que se halla bastante lejos es cuando avanza formidablemente vean la repetición cabezazo tremendo de nuevo Rechac y la posición de Nesken igual que antes casi en el borde del área ahora más cerrado y ha sido finalmente Martínez el que ha rematado ahí está Martínez el que remató el segundo saque de esquina lanzado por Rechac les decíamos hace unos instantes que si se llega al término de los 90 minutos con empate hay una prueba de 30 minutos en dos tiempos de 15 y si aún proseguirá el empate entonces lanzamientos desde el punto de penalti Asensi Schmid Klausalovs y Delacruz ha sido cazado Delacruz salta contra el Fortuna de Dusseldorf la posición de Asensi ahora como hombre de la defensa nos recuerda la otra final que precisamente se jugó en este terreno contra el Slovan de Bratislava en la que también una lesión del defensa hizo que Pereda que jugaba en una posición muy parecida a la de Asensi Jesús Pereda tuviera que colocarse como defensa central y además Asensi se está doliendo ahora de la rodilla izquierda Schmid fuera de juego el hombre que cayó al suelo hace unos instantes se iba recuperando poco a poco y cuando iba a retroceder fue cuando le enviaron la pelota se encontraba en posición de fuera de juego ahí está Asensi el Barcelona no puede hacer ya ningún cambio ha agotado el cupo el Fortuna aún tiene un jugador de refresco Schild Conen Cebe Klaus Alos Cebe Atención ahí está Joaquín Ripé Bayo también en la entrega de los jugadores alemanes Carrasco Continúa Carrasco tras haberle enviado la pelota Martínez Baltes y Daniel Desde hace unos cinco minutos aproximadamente el Barcelona está jugando dentro del campo del contrario táctica que el equipo alemán del Dusseltor efectúa normalmente con juego de ataque a ráfagas de quince minutos descanso de unas cuantas y otra vez vuelta a empezar ahí está Schild Klaus Alos Schild saque de esquina tocó Asensi pero después el balón rebotó en Schild para lanzar el saque de esquina Klaus Alos muy cerrado y pasado Zimmerman y a punto ha estado el delantero centro bomber ahí está de colar la pelota veamos la repetición del lanzamiento muy cerrado y pasado también cabeza de Zimmerman y Pomer que metió el pie pero le salió ya el lanzamiento desviado mientras veíamos la repetición del lanzamiento del saque de esquina se ha producido una falta favorable al Barcelona que va a lanzar Teracruz sobre Nesken con Pomer se ha llevado en principio la pelota del equipo alemán por mediación de Schild tocó luego Martínez y empieza Asensi rebote para Migueli Martínez subiría hacia Sánchez Zimmerman que despeja subiría Martínez Migueli todo el Barcelona excepción del guardameta Artola dentro del campo contrario Teracruz vamos a ver si se saca algo positivo de este dominio territorial de nuevo Teracruz fallo de dos defensores finalmente Nesken no pudo y Martínez dos defensores del equipo alemán vieron como la pelota les pasaba por delante y finalmente Martínez este hombre del centro de la imagen a quien vemos rematar Subiría perseguido por Meigl va a lanzar rechac bombeando se le escapa la pelota Krankel ha pegado la pelota en Zimmerman bombeó muy bien rechaca el balón hierró el cálculo de la trayectoria de la pelota del guardameta pero finalmente Zimmerman con su cuerpo o vayan a saber ustedes e incluso con parte del brazo llegó a tocar la pelota pero el árbitro indicó que continuara el juego y así fue Migueli sobre Carrasco ha caído Valtes empujado por Carrasco ahí está el joven Carrasco que se disculpa y también lo ha hecho primero con el árbitro y luego con el jugador Valde cerca de 35 minutos de la segunda parte Barcelona 2 Fortuna de Düsseldorf 2 a 10 minutos pues del final de los 90 minutos reglamentarios Frankel Subiria Martínez Subiria y finalmente Sebe digo Bomber el que ha combinado con Thomas Salos ahora Stimerman se lanza con decisión al ataque no puede Carrasco quitarle la pelota continúa Stimerman y Asensi en último lugar Nesken a la derecha Crankel a la izquierda Rechac Crankel se está preparando la trayectoria se ha quitado finalmente la pelota Sebe hay un jugador del equipo alemán caído en el suelo cerca del área de castigo del Barcelona se trata de Stimerman Sebe hacia Klaus Alos ahí está Stimerman hace unos momentos protagonizó una jugada personal y al final cayó al suelo y ahora el árbitro indica que se pare la jugada para que sea atendido Stimerman este es Stephen Auer el preparador del Fortuna de Dusseldorf es autorizado del masajista del equipo alemán para atender al jugador que está atendido en el suelo y según como vayan las cosas seguramente será sustituido depende de lo que lógicamente haya sucedido en realidad y de la opinión tanto del jugador como de los cuidadores mientras tanto digamos que en esta segunda parte el Barcelona ha actuado con un poquitín más de serenidad que en el primer tiempo en la primera parte tanto unos como otros tuvieron fallos de bastante importancia de mucho alcance y la actuación del Barcelona en este segundo tiempo a nuestro juicio es mucho más meritoria que en la primera y sobre todo ha creado algunas situaciones también de peligro en las que se ha puesto una vez más en evidencia el formidable guardameta que es Daniel Artola un buen guardameta también hoy no ha tenido sobre todo en la primera parte su tarde de momento continúa Zimmermann en el terreno de juego renqueando mientras un jugador alemán está haciendo ejercicio ya de calentamiento a lo largo de la banda que le corresponde el Seve Klausalov sobre Beagle Sill fuera de juego del extremo izquierda Sill Riffé en el centro de la imagen Klausalov hacia Tomasalov cruce de la cruz y balón para Artola Martínez ventaja para Conen Beagle Son siete los hombres de la fortuna que avanzan Bomber afortunadamente para el Barcelona Bomber tampoco tiene su fuerte en el pase Krankel 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 va a encatirar Krankel no pase de tacón atrás fallo de nuevo ahora de Seve atención Carrasco se le fue el balón estamos asistiendo señoras y señores a unos minutos de un juego totalmente deslavazado y con fallos constantes de uno y otro bando ahí tenemos al jugador que va a entrar para sustituir seguramente al lesionado Zimmerman se trata del Lund Fleming Lund jugador danés afiliado a las filas del Fortuna de Düsseldorf se retira Zimmerman y ha entrado Lund para sustituirlo cuando se cumple el minuto 39 o sea que el equipo alemán también ha agotado ya el cupo de las sustituciones y en el caso de que se llegue dentro de 6 minutos al final del partido con empate a 2 los 30 minutos restantes de la prórroga deberán jugar los jugadores que están ahora en el terreno de juego Klaus Alot con Asensi Martínez Balón para Sánchez Schmid a su alcance Martínez Asensi situado como hombre libre en el sistema defensivo del equipo barcelonista Subiría avanzando con lectitud el equipo barcelonista Nesken otra vez balón atrás sobre Sánchez ventaja para Daniel veía perfectamente venir el balón de cara además con la parábola justa después de adivinar la trayectoria y no tuvo dificultades en llevarse la pelota Klaus se subiría lanza Klaus Alot ha despejado Asensi atención corto y a la media vuelta y si miran al marco ha sido Schmid el que envió la pelota afuera una vez más el banquillo barcelonista Migueli sobre Martínez hacia Carrasco Beikel Martínez ha tocado la pelota Beikel lo suficiente para que el pase de Martínez no llegara a Carrasco este es Cebe salvo la entrada de Carrasco ahí está Zimmerman yendo por su propio pie pero requeando cojeando hacia los vestuarios atención buen corte de Asensi se encontraba Klaus Alos detrás Bomber y Sánchez falta de Sánchez a Bomber a indicación de Carol y Palotay la rodilla de Zimmerman el número 4 el hombre que ha tenido que ser sustituido por Lutz cuando faltaban 6 minutos para el final del partido Rechac muy largo sobre Krankel y saque de esquina cantinamente se va encaminando Rechac hacia la esquina en espera también de que le llegue la pelota 5 jugadores del Barcelona dentro del área ha despejado tranquilamente Valdes Sánchez falta 1 minuto y 15 segundos para que se cumpla el 90 reglamentario Barcelona 2 Fortuna de Düsseldorf 2 Seve Smith Lund marcado por Martínez es el que intenta recibir el anticipado Martínez rebote ahora en subiría a Senti y en presencia de Thomas Alos hacia Artola Sipenauer el preparador del Fortuna de Düsseldorf Seve Lund ha habido falta de Seve entró con el pie demasiado alto a Krankel estamos ya en los últimos 30 segundos Valdes Valdes fallo tremendo de Valdes afortunadamente para el equipo alemán el fallo de Valdes fue bastante hacia la izquierda del palo si hubiera sido en el centro Neskin hubiera tenido tiempo seguramente de llegar se cumplió ya el tiempo reglamentario va a lanzar Rechac últimos segundos del partido en su tiempo normal Neskin rebote entre Migueli y el guardameta y finalmente fuera de juego de Migueli o falta de Migueli fuera de juego no porque estaba el portero y un defensa veamos la repetición como Neskin ahí está Valdes y Migueli que ha metido el pie con la plantilla por delante Valdes y Amparo está mirando el reloj y final del partido se llega pues al término de los 90 minutos reglamentarios con el resultado de Fútbol Club Barcelona 2 Fortuna de Dusseldorf 2 el árbitro indicando a los jugadores que no vayan hacia la banda para ser atendidos sino que se cambien rápidamente de campo y que empiece enseguida el primer tiempo de la prórroga una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15 recordemos señoras y señores que el Barcelona empezó bien en esta final de la Copa de Europa de campeones de Copa al lograr Sánchez el primer gol a los 4 minutos y medio de haber dado comienzo el partido en una jugada inteligente de Rechac un pase muy bueno a Sánchez y este se adelantó a los defectores contrarios y marcó con mucho temple y con mucha habilidad al guardameta también era el primer tanto para el Barcelona y el que empezaba a abrir el portillo de la esperanza que lógicamente no se ha perdido ni muchísimo menos para el FC Barcelona ahí es nada 4 minutos y medio de juego y un gol ya en el zurrón vean ustedes ahora como los jugadores están siendo rodeados por fotógrafos por también los cuidadores de los dos equipos mientras el árbitro intenta con la ayuda también de la puerta pública de que se vayan retirando todos los que no tienen que disputar la prórroga el árbitro quiere que el reglamento se cumpla y que no haya un excesivo descanso entre el final del partido y el comienzo de la prórroga pero con buena lógica lógica humana no reglamentada los jugadores aprovechan hasta lo indeciso estos momentos en los que el árbitro Parotay aún no se coloca de forma excesivamente firme en el mantenimiento del deber y aprovechan los jugadores del Barcelona para atenderse en el césped mientras son masajeados por los cuidadores del Barcelona por su lado los jugadores del Fortuna que estaban de pie hasta el momento empiezan algunos también a sentarse esperando el comienzo de la prórroga a los 7 minutos y medio Klaus Alhoff en un disparo que atenazó primero Artola el portero del Barcelona y que luego no pudo retener se descapó el balón al guardameta y Klaus Alhoff metió el pie y marcó el tanto del empate 5 minutos 5 minutos más tarde el Barcelona tuvo oportunidad de adelantarse de nuevo en el marcador un penalti cometido a Carrasco por defensa Frey fue sancionado por el árbitro lo lanzó Rechac con su habitual manera pero sin la potencia suficiente para que Daniel no llegara a la pelota Daniel no tuvo apenas dificultades de detener el balón como si adivinara perfectamente por el lado que le lanzaría la pelota incluso ha dado la impresión después se ha comentado en los cupidres de Eurovisión de que algunos de los jugadores del Fortuna estuvieron en el partido de ida de las semifinales contra el Bevere en Bevere el primer penalti que no subió al marcador fue materializado por Krankel hubo que repetirlo ustedes lo recordarán y finalmente Krankel marcó pues bien en aquel momento se estudió como lo hacía Rechac y normalmente después de su parada lanza normalmente hacia este lado e incluso para darle mayor mayor tranquilidad a Rechac ha dado la impresión de que Klaus amagaba como si se lanzara hacia el lado derecho para después hacerlo rápidamente a la izquierda y detener la pelota fue un momento psicológico del partido la ilusión y dessera el partido que la oeste que la oeste la oeste Gracias.